Esto es exclusivo, tirando para punto.net Un回o en la caverna, un nivel bacanísimo Tú le caí de atrás, pero te guayate Te la tiraste, pero te guayate Esto es exclusivo, pero te about para punto.net Pero te guayate Tú le caí de atrás, pero te guayate Te la tiraste, pero te guayate Te enamoraste, pero te guayate Esto es exclusivo, tirando para punto.net Guayá, guayá, guayá Te guayate, no te tires, pa' que no te guayate Tú eres un calo, más no te guaba de calle Cuando yo le doy, le timbla a la rodilla Hay que sacarlo de Belgen, esto es exclusivo Cuando yo le doy, cuando yo le doy Cuando yo le doy, le timbla a la rodilla Cuando yo le doy, cuando yo le doy Hay que sacarlo de Belgen, esto es exclusivo Te le tiraste Pero te guayate, enamorate Pero te guayate, te caí de atrás Pero te guayate, te le tiraste Pero te guayate, enamorate Pero te guayate, guayate No me estoy burlando de ti, pero lamentablemente fue así Ya sacaste tu tiempo llamada, pero nunca se puso pa' ti Ella dice que tú estás atrás Y que tú no le llamas la atención a la gente Ella quiere uno como nosotros Que siempre andamos ando corriente Ella dice que tú estás atrás Y que tú no le llamas la atención a la gente Que te caí de atrás, pero te guayate Te le tiraste, pero te guayate Enamorate Pero te guayate Pero te guayate Te caí de atrás, pero te guayate Pero te guayate Esto es exclusivo De enamorate Pero te guayate Enamorate Un nivel bacanísimo, en la caverna, los tigres que gastan, record, la compañía, Carlos Dizane, el puy y el mandito, Miguel los independientes, Chico Candao, Jonathan Wynn, no te tires, pa' que no te guayes.